El Valle del Cauca cuenta en la actualidad con 15 municipios incluidos en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Estas han sido epicentro de importantes proyectos de infraestructura y mejoramiento vial a través del mecanismo de obras por impuesto y el apoyo del sector privado en articulación con el gobierno departamental. La estrategia de la participación por el Valle ha tenido grandes logros y sin lugar a dudas hay que destacar la articulación y la confianza que se ha tenido del sector privado para invertir en grandes obras de infraestructura a lo largo y ancho del departamento. Hoy queremos destacar las inversiones que se han hecho por grandes cantidades y empresas que tienen presencia en la región, en donde hoy más de 15 municipios se ven impactados. En municipios como Yotoco, Pradera, Bolívar y Buenaventura se han ejecutado intervenciones en el mejoramiento de vías y accesos. Este tipo de acciones de la mano del gobierno departamental, apoyados con el gobierno nacional y con la confianza del sector privado, nos permiten seguir avanzando en el gran propósito de mejorar la calidad de vida de los valles caucanos y consolidar la ruta invencible por el Valle. Gracias. Gracias.